Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. ¿Los tamales es eso que va envuelto en... Efectivamente. ¿En hojas de plátano? Tienes dos escudos, los voy a guiar con... Reloading! Espérate, Sanji, Sora. Sanji, lo voy a meter, lo voy a meter, Sanji. ¿Qué? Vale, el escudo a la izquierda afuera. Buah, Sanji, si te quieres ganar el torre, yo voy a meter y... No te escucho. Claro, les quito el otro. Ya está. Ha puesto otro guama, eh. No le dan smoke ya, eh. Le quedan uno, ¿no? Hay un problema ahí, que ahí también te gusta. Yo voy a dronear, si quieres dash. Mira, tenéis uno aquí, en el pasillo Mewel. Me ha gastado a los... Yo no quiero morir, tío, siendo termita. No veo la garra, eh. Dash. No lo he visto en Hatch. Los tamales son eso. Uy. Hey, hey, el smoke, tío. Muerto, muerto, muerto. ¿Te comes a ese? Hay uno en Harry Potter a procs. Eso no ha sido al cabeza, tío. Están... Ahí está limpio, Ivana. Ahí está limpio, Ivana. Tira, tira, tira. Baja. Voy yo, voy yo. No, no está limpio. Un pasito para adelante, María. Columna limpio. Ahí hay uno Freezer. En la esquina del punto. Buen amigo, el mineño. Hay uno Freezer. No hay ningún drone bueno, eh. Para cortar, ni nada. Ay, 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 que lo he fallao. Vale, Freezer tocado. Te puede intentar planta, eh, seguro. Sí, pero ¿dónde? Justo ahí. Lo he puesto la gara, lo he puesto arriba, ¿no? Creo que sí. Yo no lo he visto. Droneen. Tenen 40. No, a mí no me queda. No tengo drone. Bueno, lo bajo por main, si eso. Voy a intentar plantar dash aquí. Y me corta tan solo la rotación, ¿no? Sí, el otro está en cuartito, creo, eh. Puede estar en cuartito, el otro. Córtame la rotación. Cuartito, cuartito y Freezer. Está en cuartito. Cómela el de Freezer ya. Cuartito, cuartito. No le busques, no le busques. Planta, amigo mío. Cuanto ya, más tranquilo. Pero no busques a este. Ya, ya. Está en pasillo, está en pasillo. No le busques a este. No le busques a este. No le busques a este. No, no le busques a este. ¿Por qué buscaste al otro, cabrón? ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía, tío. Eso fallo, gordo, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. ¿Alguien tiene... Nadie tiene blancas, ¿no? No, pero hay un malu, sí. Me han visto a mis ahora, Dino. Entra a Aula, sí, va a entrar a Aula. Es la IQ rompiendo cosas en Aula. Y no se oye nada. What the fuck? Default. No, no he ido a dos. Estoy en la IQ aquí. Te robo. Uf. Bueno, perfecto. Vale, que no salgan de ahí, eh. ¡No! ¡Sora! Tío, muérete. Perdón. No pasa nada. Tranquilo, señores, tranquilo. 25 de vida en la... ¿Qué te he hecho yo, Sora? ¡Hijo de la puta! Tiene una candela ahí. Buena. Solo intentando matarme. ¿Veis? ¿Se lo ha visto el plumero ahí? Es que me salió el ping al lado tuyo. Ya, ya. ¿Quién diría eso? Alguien que quería matarnos. Alguien que quería matarnos, exactamente. Me pasó lo que te pasó a ti con... Con el... Creo que era Vigil e Ianna. ¿Te acuerdas, amigo? Pues... Estaba la IQ rompiéndote desde Aula. Me meto en Aula. Entré por la puertita. Me agacho en la ventana. Digo, va. A ver si... Y caí, chicos. A ver si... Si, chicos, caí. No hay eléctrico, eh. No... Bueno, pues cuente que hay... Digo, a ver si la IQ entra por la ventana. Me da por levantar mi tema. La IQ literalmente... Delante mío, detrás de un mueble, de pie. Y estaba yo, justo al lado. Y era como... Hola. Ninguno nos escucha. Que alguien coja meeting. Vale, gracias, Romain. Sí. Bueno. Aquí él ejecutó la orden 66. No, te la cancelo, te la cancelo. Te la cancelo. Te la cancelo. ¿Tienes la carta, en serio? Sí, tengo que matar uno del equipo. No, 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 no. Te la cancelo, cuida. Cuida, cuida. La dropeada. La dropeada. La dropeada de antes. Lo voy a matar una ahora. Cuando haces test. ¿Cuál es lo que llegas aquí? Ya, ya. A eso voy. No, la cancelada. A con él. Un poco mal de aquí. Y roleo. No, no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Es que va a jugar clutch. Ahí no me sirven de nada. Ahí no me sirven de nada. Pero ponme uno aquí. Tranquilo. Yo estaré lleno de algo, cariño. Necesito a alguien Freezer, eh. Sí. Estamos acostumbrados. Ahí. Siempre lo juega Nico. No está con nosotros hoy, el pobre. No. Nico. Te echaremos dos. Normalmente juego Pilar. Parece que está muerto, eh. Traerán a Floripondios, ¿no? Pues de momento... Ya, ya. Cuidado con main. No sé si habéis puesto las puertas, pero ojo, eh. Sí, sí. Van por main, eh. Van por main, van por main. He puesto todas las puertas. Nadie, nadie bunker, nadie torre pequeña. Main. Ven para allá. Voy a recuperar. Voy a recuperar, Juggers. No queda muy claro por debajo. Voy a mirar cámaras. Refuerza. No sé. Igual la debemos dejar abierta. A ver, la... Nadie están pilares, eh. Yo no puedo... La única cámara rota es la de main, pero no veo a nadie, tío. Me están... Me están buscando todos arriba. En la habitación. Y ahora estoy... Calle, 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 calle. Me entran rappel de juego. Estoy muerto. Sí, nada. Estoy muerto. Escaleras de torre, eh. Voy. Río. ¿Crees? Sí. Probablemente que sí. Me comí una salchipapa. Ay, qué rico una salchipapa. Yo estoy esperando a que se muera Sora. Pues, me acaban de venir tres tíos, pero me escapé con ustedes. Me ve mal que se moría hace cinco minutos. Para cuando me sobran los tres, por curioso. ¿Voy para allá, Sora? No, aguanta, aguanta, aguanta. Si me siguen buscando, es más tiempo que pierden. Shhh, shhh. Mira la cámara, si no se han... La, la Iana. La ha visto, la Iana. Me abren las apps de arriba. ¿Seguridad? Sí. Ajá, sí. Si vienes aquí, pillas este pixel. Ya, ya, lo sé, lo sé. Espera, Sora. No, no, pero yo digo aquí, eh. ¿Tienes para abrir esta pared con impacto? No, no, no quedo aquí, ya está. Sí. Pues ponte ahí. Buah, hay mazo de drones aquí, eh. No, no, no. Tengo la Zofía que me va a tirar el stun. No, no puedo. Espera. Y en adentro. Permite va en Z. Vale. Hay tres aquí, uno solo. Ni la di. No, gaste los mismos todavía, eh. Venga, chao. Venga, chao. Buah, seguís perdiendo tiempo conmigo vosotros. No piqueen, no piqueen, chicos. Tenéis tiempo. Main, 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 main. Aguante, que ya llegó. No way. No. Tío, de la que me he salvado. A main, mi vuelta, main. Joder, joder. Vale, uno en el Freezer. Todos main, todos main. Vale. Ya está, ya está. Qué buena, qué buena. Vale, bien, vale, bien. Tío, me he salvado. La cosa buena era eso. Soy, soy una tortuga ninja. Me tocó un plazo legendario. Por el franco del gas. Invitation. El azulito. Ahí viene. Sí, sí, ahí viene. Voy a cerrar aquí. Madre mía, ¿un drone más por allá? Tengo un jambo aquí arriba. Y un Monty. Hombre. ¿Dónde están todos en...? Sí, no sé. Vete, vete. Es hora. No te mueras. No te mueras. No merece la pena. Qué bonito. Dejo que sois uno menos que dispara, tenedlo en cuenta. Me va a tirar granada. Que va por puerta. Me da miedo. ¿Creéis que van a ir por aquí? Eso es por main. Hay una en torre pequeña. Te pincha. Estoy hablando tuyo, amigo. Sí. El Monty se ha pinchado. No. Hay una termita. Pero es que el Sledge de arriba... Espera, ¿le puedo electrificar? ¿Sora? Al loro, eh. ¿Al loro? ¿Sora? No, no. Que va, que va. Me apuntó mayor en el bridge. Ah, vale. ¿Muerto termite? ¿Muerto termite? ¿Muerto termite? Vale. Arriba está el pesado este. Todavía. Un bridge. Arriba a la izquierda. Otro. Ese es el pesado. Vale. El Monty te lo comes. ¿O no? Ah, no. Hay uno ahí. Hay uno ahí, eso. Arriba. 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 Arriba está arriba. Ahí está. Me va a cargar al lío. Remonta, niña. Mierda. Me han roto la cama, eh. Eh, eh, eh. Juego. Te han escuchado, eh. Me han roto ventana doble también, ma. Me han roto la cama de bridge ahí. Sora. Ventana doble. Bridge. Yo no tengo cámara en ventana doble, eh. Me mata el termite en el bridge. Qué bien me lo hizo, tío. C4 de abajo, Miguel, eh. Ah, pues sí. Si planta en default. Sí, 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 sí. Pinguea un momento el default. Ahí... Lo sé, lo sé. Creo que es aquí, ¿no? Sí. Aguanta. Aguanto. Sí, está plantando aquí, ¿vale? Sí, está plantando aquí, ¿vale? Entraron literas, sí, literas. Ya, amigo, ya mi niño. Plantando, plantando. Pero un poquito más. Vale. Ya nada, te veo así. Buah, hasta nada. Eres increíble, tío. Muy bien hecho, tío. Eso es jugar con cabeza, mano. Sí, pero... Aguantando tiempo también, tío. Sí, pero... Porque me lo has dicho, eh. Si no, no... O sea, sé dónde es. Porque me aceptan los putos mapas de arriba abajo, pero... Pero bueno, estabas ya con la... La de doble ventana. No tenías en la cabeza el doble ventana. Sí, tenía... Digo, a este el tiro de C4, tal. Pero bueno. No, pero buenísima, tío. Va, va, va. Mmm... Se vienen cositas. Adel. Que me encantas, coño. Muchas gracias por ese plan. ¿Un Breacher o algo? No puedo. No te lo decía a ti, tranquilo. Tiene que nockear. Sí podría. Nada que lo pienso. ¿Puedo jugar a cuchillo? Sí o sí, porque la han protegido. Así que... Bueno, gracias. Pero... Tengo granadas, así que... Yo os puedo dronear. Están arriba. Tienen un maestrín. Una melusina. A ver, Ruiz, eh. Espérate. Ahora te las hago. ¿Cuántos cofres tienes tú, Ruiz? ¿Te has comprado hace tiempo? Muchos no compráis cofres. Eso es suyo. 5 segundos. 5 segundos. No puedo. No puedo. Tu misión es localizar y difundir la bomba. Madre mía. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. El maestro. Creo que has caído. Perfecto. Así ya... Bueno, espera. Cuelo una piña. Cuelo una piña, va. Perfecto está aquí arriba. Si, es una garra hasta arriba, no he llegado. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¡Hostia! ¡Eeeh! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Impresionante, Miguel! ¡Ya me hecha! ¡Ya me hecha! ¡Es por detrás, gente! ¡Joder! 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 ¡Me lucí! ¡Me lucí por detrás! Tengo cámaras detrás mío, si los guardáis, porfa, voy a funcionar al ático. ¿Qué haces? ¡Eeeeh! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Más o menos! ¡Vale! ¡Predictor, mi niño! ¡Tranquilo! ¡Vale! ¡Es que me lo creo ni yo, tío! ¡O sea! ¡Cojones, golea! ¡Esta partida! ¿Quieres que droné, eh? ¡Lo tengo en el bridge! ¡Que me jodas, tío! ¿Estás seguros? ¡Sí! Tenéis un minuto pa' dronear, pa' hacerle pinza, pa' organizar. Lo que estoy haciendo es que se mueva, a ver. ¡Aguanta un segundo! De locos. O sea, no puede ser que me tiréis una carta de jugar a cuchillo y me lleva a dos. ¡Vente! 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 ¡Vente el bridge! ¡Está justo! ¡Ajadle! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chingores! Lo viste ahí diciendo, ¿es eso o el sofá? Ya digo, ya sabo. ¡Bien, Cesar! ¡Ajadle! Lo he dicho, muchas gracias por el prime. No te lo agradezco lo suficiente, tío. Hostia, no sé. Te toca una canción, ¿eh? ¡Hemos ganado! ¡Suscríbete al canal!